Estas escuchando a DJ Carlos Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario van los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Y la chona se mueve y la gente la grita No es mejor que la chona para la quebradita Y la chona se mueve al primo que le toquen Ella baila de todo, nunca pierde su trote Y goza melodía Escuche señores, aquí está la historia Del tío Borrachales, la gente le apoda Le encanta la prenda, siempre anda en la uva No distingue marcas y le hace la cruda Le gusta de todo, no más que atarante Con el primer trato se siente cantante Tequila o cerveza, coñaco, whisky o vino Charanta o te pache, alcohol o tejo El tío Borrachales agarra parejo Por eso es que siempre se pone borracho El tío Borrachales no tiene remedio Siempre anda de fiesta, es más que bohemo El tío Borrachales siempre anda contento Disfruta la vida al ciento por ciento El tío Borrachales siempre anda diciendo Salud a mis amigos por este momento Arriba, abajo, al centro y pa' dentro Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del tucanazo Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado El tucanazo, el tucanazo A todo el mundo este baile ha contagiado Mmm, DJ Carlos Y ahora todos dicen así Bailemos con el tucan Bailemos con el tucan Bailemos con el tucan Tucan, tucan, tucanazo Bailemos con el tucan Bailemos con el tucan Bailemos con el tucan Tucan, tucan, tucanazo Voy en mi carro, para todos lados Siempre manejo, pero con cuidado Voy observando, por mis tres espejos Porque no falta, tomarte un conejo Voy espejando, para no chocar Ahí cada cafre, por el boulevard Vénganse todos, vamos a bailar Con este ritmo, vamos a espejear Y ahora todos, espejeando Un, dos, tres Izquierda, derecha, arriba, yo enfrente, arriba, yo enfrente, izquierda, derecha Izquierda, derecha, arriba, yo enfrente, arriba, yo enfrente, izquierda, derecha Para atrás, izquierda, derecha, arriba, y enfrente, arriba, y enfrente, izquierda, derecha Izquierda, derecha, arriba, y enfrente, arriba, y enfrente, izquierda, y ahorita Voy en mi carro, para todos lados Siempre manejo, pero con cuidado Voy observando, ponme tres espejos Porque no falta, toparte un conejo Voy espejeando, para no chocar Hay cada café, por el boulevard Toda la gente ya conoce a Lupe Bombas Es muy famoso, hasta allá en el extranjero Él usa bombas, pero bomba yuca de gas A todo mundo bombardea a Lupe el bombero Si le preguntas cómo estás, él te contesta Rápidamente con un verso bien rimado Nunca te abures cuando llega Lupe Bombas Y hablando del señor Lupe, acá ha llegado ¿Qué onda mi Lupe? Bomba Cuando vayas a la playa, no te metas a lo hondo Porque llegan los pescados a morderte el dedo gordo ¿Cómo le ha ido mi Lupe? Bomba En un callejón oscuro, a una bruja me encontré La manejo por un tubo, pero no quiso ir por él ¿Y cómo está la familia Lupe? Bomba Cuando yo te conocí, deseaba comerte a besos Ahora que estamos casados, me arrepiento no haberlo hecho ¿Y qué hay de nuevo Lupe? Bomba Yo me abrocho la camisa, yo me abrocho el pantalón Y cuando voy en mi carro, yo me abrocho el cinturón Échale un cascarrillo Lupe Bomba Vamos bien, dijo el suicida al pasar el quinto piso El amiéndose lanzado desde el décimo nivel Y a todos los malientes, tienen corridos Hasta muchas mujeres, tienen canciones Ahora les cantaremos Aquellos hombres que viven muy feliz De mandilones, su vieja les ordena Como su jefe, y el hombre nomás dice Ya voy mi amor, ven trae leche y pañales Y un talcomenen, y que no se te olvide Trae el jabón, el niño está llorando Que no lo oyes, porque no le has cambiado Ese pañal, por eso se te rosa Que ingrato eres, prepárale su teta Duérmelo ya Estás escuchando a DJ Carlos Se hacen diez minutos Y aquí al trabajo Ya pasan otros diez Pues donde estabas Perdóname mi amor Se me hizo tarde Se me tronó una llanta Cuando arrancaba A ver, a ver, a ver Dame la raya A mí no me cuenteas Viejo indecente Que sea la última vez Que llegas tarde Porque te quedarás Sin ningún diente Dame D.J. Carlos En la calle A un loco me encontré Me dijo Oiga compa Lo invito a comer Que bueno que lo encuentro Quiero hablar con usted Que bueno que lo encuentro Quiero hablar con usted Al restaurante entramos Y pidió dos cafés Soy gran compositor Para servir a usted Quiero que oiga estos versos Me quedaron muy bien Quiero que oiga estos versos Me quedaron muy bien A ver, échalos Yo te digo Elefantito, elefantito Que vuelas de flor en flor Te voy a comprar unos lentes Para que no le descanso A las doce de la noche Ya no soportaba el sol Nadando por el freeway Y mejor entre a una rifa Un perrito muy grandote De las alas coloradas Para que quiero la vida Si apenas viene diciembre Estás escuchando a D.J. Carlos Un día por la calle A un loco me encontré Me dijo Oiga compa Lo invito a comer Que bueno que lo encuentro Quiero hablar con usted Que bueno que lo encuentro Quiero hablar con usted Al restaurante entramos Y pidió dos cafés Soy gran compositor Para servir a usted Quiero que oiga estos versos Me quedaron muy bien Quiero que oiga estos versos Me quedaron muy bien Tengo cinco novias Ya todas paseo Con el team marín Hago mis sorteos Tengo cinco novias Para ir a bailar Con el team marín No sé quién llevar Tengo cinco novias Para ir a comer Con el team marín Sé quién escoger Tengo cinco novias Para ir a pasear Con el team marín Sé quién invitar Tengo en una hoja Los nombres de todas Y con este juego Jamás me hago bolas La suerte decide Quién es ganadora Con este jueguito Soy más justo ahora Decido así De team marín De do team we Fu caramá Estás escuchando a DJ Carlos Leticia me lo acaricia Y Teresa me lo besa Ramona me lo escabona Y Rebeca me lo seca Palmira lo ve y suspira Aurora lo ve y le llora Lupita lo ve y le grita Lorena lo ve y se quema Susana también lo ama Leonora también lo adora A José también le gusta Y Rosa también lo goza Almira nunca lo olvida Vanessa sin él se queja Cristina siempre lo mima Manuela no ve y se vuela A muchos se les hace grande A otros se les hace chico Yo quiero que ustedes me digan Que esta gran no te gusta chiquito Ya saben de lo que se trata Por el que de lejos se me miran Que estoy hablando del bigote Y no de lo que ustedes se imaginan Que estoy hablando del bigote Y no de lo que ustedes se imaginan Que es el mambo del bigote Si señor, si señor Que es el mambo del bigote Ya llegó, ya llegó Que es el mambo del bigote Ya está aquí, ya está aquí Que es el mambo del bigote Para ti, para ti Estás escuchando a DJ Carlos Esta historia es de un perro Que no es un perro cualquiera Es un perro que usa botas Pero botas bien vaqueras Este perro que les cuento También usa su sombrero Se pasea por todos lados Es un perro muy bailero Baila música de banda Salsa rock hasta merengue La norteña ni se diga Esa es la que más lo prende Cada vez que llega un baile Y se alegra la noche Porque luego, luego el perro A su bailadora escoge La colocanero en frente Y le agarra la cintura Para mover la cadera Es la pura sabrosura Y lo baila así Uno, dos, atrás, en frente Uno, dos, en frente, atrás Cuatro pasos para adelante Cuatro pasos para atrás Uno, dos, atrás, en frente Uno, dos, en frente, atrás 4 pasos pa' delante, 4 pasos para atras 1, 2, 3, vuelta 1, 2, atrás, enfrente 1, 2, enfrente, atrás 4 pasos pa' delante, 4 pasos para atras Mmm, DJ Carlos Esta historia es de un perro, que no es un perro cualquiera Es un perro que usa botas, pero botas bien vaqueras Este perro que les cuento, también usa su sombrero Se pasea por todos lados, es un perro muy bailero Baila música de banda, danza rock y hasta merengue La norteña dice diga, esa es la que más lo prende Cada vez que llega un baile, dicen se alegro la noche Porque luego, luego el perro a su bailadora escoge Le coloca mero enfrente, y le agarra la cintura Para mover la cadera, es la pura sabrosura y lo baila así Es la novedad, en el mundo entero Pero en realidad, muchos tienen miedo Eso no hay que ver, dicen los doctores Para promover, altas emociones Muy buena invención, le pusieron viagra Es la abreviación, de estas dos palabras Vengas agradecidas, significa viagra Que no se les olviden, estas dos palabras Señor, señora, escuchen Si su marido no funciona, mándelo a la viagra Pa' que usted componga, cualquier niño que carga Que su esposo tome, lamentada viagra Pero con medida, tiene que tomarla Porque corre el riesgo, que se lo lleve la garganta